Dígales que me dejen en paz, porque la próxima vez, mataré a todos. ¡Está genial! ¡Está genial! ¡Mi amigo imaginario! ¡Otro flashback! ¡Ah! ¡Ya vi dónde está parpadeando! ¡Muy, muy atrás! ¡Atrápame si puedes ese trofeo! Porque fue... A lo parecer todos tienen el mismo ícono. Eso es malo. ¡Mami! Muy, muy atrás en su vida. En cielo, ¿no puedes pasarte el día mirando por la ventana? ¿Por qué no buscas algo que hacer? Bien, veamos qué hacer. Sentarme. Es muy divertido sentarse. Y más si estoy viendo la tele. Se veía interesante. Pero lo quité. Quería ponerle círculo a ver si ese es zoom para ver qué diablos estaba en la pantalla. Pero no. ¿Puedo comer una? Estamos por almorzar, cielo. Si comes galletas, no comerás la comida. Cariño, tengo que preparar la comida. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Galleta! Sí, pero quiero mi galleta. Tengo que trabajar, cielo. A mí no me engañan. Aquí no ha habido galleta. A ver, parece con chispas de chocolate, ¿no? ¿Cuándo llegó ese amigo imaginario? ¿Esa noche? ¿Fue cuando ella todavía no sabía quién era Aiden? A ver. Fruta. ¿Quién quiere fruta? ¿Galletas? A ver. No, no. Por acá. Nieve y más nieve. No, no. Dios, es que ya había venido, ¿no? Vamos a la habitación de Jodie. La puerta de afuera. Jodie, ¿a dónde vas? Aquí, solo miraba afuera. Aquí parece el baño, ¿hacerá el baño? Jodie, cielo, ¿me harías un favor? ¿Traerías una botella de aceite del garage? Sí, no hay problema. Tiene una voz muy simpática, la que hizo el doblaje, ¿no? Aguda y simpática, su pequeña voz. ¿Y esa habitación de quién es? ¿La de Jodie? Sí, ¿verdad? A ver... ¡Ey, hada mágica! ¿Quieres venir a casa a tomar el té? ¿Eso es lo que juegan las niñas con las Barbies? Ok. Sí, yo lo elegí. Y es muy, muy rápido. Llegamos, vamos por aquí. ¡Qué maravillosa casa tienes! Sí, me gusta mucho. Mi esposo me la dio para mi cumpleaños. ¿Quieres algo de azúcar para el té, hada mágica? No, no, gracias. ¿Cómo está tu esposo? Muy bien, está trabajando. Ok. Es muy apuestro. ¡Basta, Aiden! Te dije que ya no quería jugar más contigo. Ahí es cuando se empieza a manifestar. ¿Ves? Echaste a perder el juego, Aiden. Quería ver qué onda con ese té y... ...el hada mágica y cuáles eran sus mágicos poderes. Ok. Ahora voy a ir con la botella de aceite, pero... ...ya que termine de hacer todo lo que tenga que hacer en esta habitación. ¡Espirales! ¡Bien! ¡Esa es Aiden! ¡Muy bien! El garage es la cochera, ¿no? Tendría que salir por la puerta principal, o... ...habrá otro acceso. ¿Qué carajos fue eso, el monstruo? Los monstruos que atacan a la pequeña Jodie. ¿Hola? ¡Hey! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Gracias! Este clima es terrible.